Es muy importante que podamos tener la voz del pueblo directamente con vecinos y vecinas que se capacitaron para tal motivo. Y en definitiva, bueno, es el fin de cada Estado, ¿no? El Estado en sus tres estamentos, Nación, Provincia y Municipio, tiene que estar al servicio de la gente y tiene que brindar herramientas para que cada uno pueda esplayarse en lo que desee ser. Una experiencia, la verdad, que fue súper enriquecedora para todos y todas. La comunicación comunitaria pasa a ser hoy un eje de gestión que lo vamos a seguir trabajando. Los insto a seguir capacitándose en los distintos cursos y talleres que tiene el municipio. Muchas gracias a todos. Porque es muy importante adquirir herramientas que permitan potenciar las capacidades individuales de cada uno de los aquí presentes. Así que los insto, como decía Noelia, a seguir fortaleciendo, participando en los talleres, en las capacitaciones, porque la comunicación popular y comunitaria es justamente esa comunicación contrahegemónica y la comunicación que permite la participación y, más que nada, el involucramiento. Me parece que es muy importante eso. De eso se trata, ¿no? Que tengamos un Estado igualitario, un Estado inclusivo, un Estado que genere posibilidades para todos y todas y que podamos seguir trabajando en conjunto y que no tengamos un techo. Que el techo lo ponga cada uno de los vecinos y vecinas. Bahía de la mano. Me parece que es muy importante. Es que es muy importante. Estaba de la mano.